Oye, este video va al papo, al perque, el culiao es del tatarita, el teterita, no el tatarita. Oye, vos, hocico de M16, hocico de mechalleta, ¿qué me han de tirándome la pelagua a mí, maricón y la conchetumare? Te pago por el espermio, más weón, más achazado que tenemos hoy, puro weón, vos, pedazo, weón. Devuélvele las cadenas a tus tíos, sus chetumares, y ya siempre al reno le digo la misma wea también, siempre le andan pidiendo las cadenas a los tíos, los ponen ahí a hacer el ridículo, pedazo, manga, perque, ¿quién es culiao? ¿Ah? Tatarita culiao, vos sí que no tenés ni un brillo lógico, culiao, te voy a hacer este puro video porque me dais pena enfermito culiao, vos sois un enfermito culiao, devuélvete pa' allá pa' el cotolengo, pedazo de weón. Andai igual que ese weón del Chuken, ese es un saludo pa' existencia en sus ojos, ¿cómo los ponen a ser ridículos, esos weones, loco? Vayan al fonaudiólogo, a esa weá primero, pedazo de weones, andan hablando como los giles. Tatarita te vas a poner pico, por el semen, por los cocos y por el espermio más lógico que tengo.